Cris te llevaba a su camino, un hombre solo y sin Dios En su mente con tristeza y un pensamiento de dolor Busca alivio entre la gente, no tiene nada más que hacer Y su corazón necesita a Dios Alguien que le hable, alguien que le explique, necesita de Dios Alguien que le aparte esos pensamientos malos Por su dolor Por su dolor Por su dolor Un día de tantos de la vida en cierto lugar se encontró Alguien hablaba y él escuchaba de Jesucristo el Salvador Debes de apartarte de todos tus pecados y serle fiel a Jesús Y él te dará paz y luz Y encuentra allí la vida, acepta a Jesucristo y comprende su gran amor Sus pasos se dirigen hacia la vida eterna Todo está Jesús Allí iré yo Allí iré yo Allí iré yo Iré yo Todo está Jesús Todo está Jesús Allí iré yo Un beso Todo está Jesús Todo está Jesús poder Fota prea notac Quiero свет Guército Quiero Ele Quiero ɪ